No somos nada, no somos criminales, no somos asesinos, no somos criminales, si el Estado quiere luchar, que luche con la gente corrupta. Libertad, civil, libertad, civil. Queremos denunciar públicamente el racismo judicial que vivimos en este país. Tenemos que aclarar que ninguno de nosotros, compañeros, es un peligro radical de nada. Ni mataron, ni robaron, ni defraudaron a nadie y hoy están justamente en la cárcel. En este juicio, peso más su color de piel, su pobreza, como en el antiguo sistema judicial colonial. Vemos que aquí hay muchas personas blancas, europeas, que han hecho delitos peores y no les pasa nada. Si se trata de una persona que se defendió y que lo torturaron, se defendió, pues si le deciden encarcelar cinco años, no es para nosotros. Es un racismo, es un racismo total. No es el racismo, no es el racismo, no es el racismo. No es el racismo, ¡sí!, ¡libertad, civil! ¡Livirtad, Sí!, ¡sí!, ¡sí!, Cuando se trata de un inmigrante, un ecolóminico, un pobre, por eso salimos a denunciarlo. No es el primer caso, es el primer caso, estamos acostumbrados de ser siempre los perdedores y por eso una vez más salimos a denunciar. En este país también es negra, también es migrante. Tenemos que saber nuestros derechos. Gracias por acompañarnos. Hoy queremos denunciar públicamente el racismo judicial que vivimos en este país, en esta ciudad.